Estamos a instantes de iniciar, les cuento que estamos a instantes de iniciar, un agradecimiento sincero a Juan Gilberto Luch Tum, gracias también por el apoyo de Magdalena Luch Alvarado, familia Joj Tojín, Ana Tsoy Kak, Juan Castro Aguare, Francisco Galel Castro, Marcos Galel Castro, Marcos Chagaj Castro, familia Janel Castro, Lucas Kakuz, Magdalena Araceli Zunuch, familia Carrillo, Marcos Benjamín Pú, Carlos Mejía León, Brian Neftalí Osorio Luch, Marlon Osorio Luch, Delia Argentina Camey, Nicolás Luch Tum, Rafael Castro, Fanny Isabel, Quetzalí Kalel, familia Chivalán Miranda, Carmen Castro Tum, Magdalena Pú, Chiti Familia, Chitimultiu, Isabel Tojín Xcoteyac, Carlos Luch Tum, Pedro Calel Velásquez, María Velásquez, Miriam Chivalán Carrillo, gracias por el apoyo de Mari, León Chivalán, María Tiriquián, Francisco Calel Velásquez, María Perpuakish Cotoyac, Lucía Tum Castro, María Elena Castro Tum, María Carrillo Kak, Miguel Tojín Pú, familia Quiroa, El apoyo que también recibimos de Magüe Manuel Kak Mulul en la Unión Americana, de igual manera en la Unión Americana, Rigoberto Castro Mejía, Verónica Atul Morales, Catarina López, Miguel Germán Tojín Xcoteyac en la Unión Americana, gracias por el apoyo de Argelia Chacaj Luch, muy bien, nos dicen que vamos a entregar algunos reconocimientos, ¿verdad? Ah, sí, le dolió, ya me prestaron atención, entonces, ¿la vamos cómo? A ver, dígalo usted. En todo amar y servir, más fuerte, en todo amar y servir, San Ignacio de Loyola, en todo amar y servir, ¿cómo está la juventud de Santa María, Chiquimula? Más fuerte, la comunidad más activa, bueno, queremos aprovechar este espacio para poder sortear playeras, agradecemos al patrocinador de las playeras, a nombre de Mario Ángel Pú, más conocido como Puma, el Puma. Así que vamos a estar haciendo unas dinámicas, no vamos a quitar mucho tiempo, así que no sé si me puede ayudar, mi estimado Rafa. A ver, no le vamos a quitar mucho tiempo porque ya tenemos, nada más y nada menos que alto mando es el señor, me dicen que lo vamos a acercar, que lo vamos a lanzar, así que atentos, atentas y cuidado, por favor, con la comisión de orden, orden, allá tenemos a la comisión de orden, que se va a encargar de velar por el resguardo de la seguridad de todos, con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado, mis hermanos tengan cuidado, por favor. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah! A ver, a ver, a ver, creo que a ella le hizo falta comerse las tortillas del almuerzo, venga, venga, la voy a ayudar, la voy a ayudar, ahí hay una, ah, le voy a pedir aquí a mi hermano que me ayude a lanzarlas allá, alto mando es el señor, también va a premiar, va a regalar, ¡eso! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Hasta allá nos vamos con todo, con todo, mis hermanos, tengan cuidado, que queremos dejarles allá. A ver, ¿a dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¡Qué bonito, qué especial! Yo quiero pensar de que vamos a hacer entrega. Vaya, 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 qué emoción, qué alegría, amar y servir en todo, ¿verdad? Yo iba a lanzar esta, pero resulta que es de mi talla, así que me la voy a quedar, me la voy a tener que quedar, dar un recuerdo de la visita que realizamos a Santa María Chiquimula, a Zoloccha. Y aquí tenemos, no, 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 tenemos allá a Zolocche, a través de Producción de Super Zolocche. Queremos saludar a nuestros amigos, quienes están en sintonía, nuestros hermanos, gracias a cada uno de ellos por la oportunidad que nos permiten. Y bueno, vamos a dejar, echar el escenario para que tengan la oportunidad de afinar muy bien, voy a invitar a la directiva, voy a invitar a la directiva, la directiva me va a acompañar en este momento, voy a agradecerle entonces a toda la junta directiva, quisiéramos que nuestros hermanos de la Unión Americana estuvieran con nosotros, pero entendemos que las circunstancias propias de la vida los ha obligado a migrar de esta Santa Tierra. A mis hermanos de Chuycacá, eso, vamos a ver, dónde están mis hermanos de Cristo de la Misericordia, Misericordia, Chuycacá, Comunidad Virgen de Fátima presente, Zona 4. A ver, dónde más dice segunda, Comunidad Zona 3 de San Pedro y Pablo creo que dice, así es, ¿verdad? Muchas gracias también a la comunidad de San Andrés Apóstol, vaya, quiero leer, pero no lo mueva tanto mi hermanita, Comunidad de San José, Patriarca, así es, ¿verdad? Zona 4 me dice, ese aplauso también para todos los hermanos, muchas gracias. Gracias, voy a pedirle entonces a la Junta Directiva, voy a agradecer a la Junta Directiva, al señor Presidente Jorge Alberto Santos Zoy, vamos a agradecerle entonces, un momentito me dice, muchas gracias allá, en lo que terminan de armar todo el equipo que tenemos acá al frente. Gracias por habernos colaborado, le decíamos allá respetar a la Comisión de Orden y nuestras hermanas, que sí tuvieron que pasar momentos algo como complicados, ¿verdad? Cuando estuvimos allá premiando, gracias a Producciones Super Cholocche, vamos a regalarles a ellos un fuerte aplauso. Gracias, gracias, gracias. Quiero comentarles que tenemos la presencia de Producciones Super Cholocche, Radio y Producciones La Mágica del Quiché, Producciones La Grande de Sololá, Producciones Emanuel TV, Arca de la Nueva Alianza, Producciones San Juan Diego, Canal 2, Cable Maya Vista, Innova TV y Producciones Divino Niño. A todos ellos vamos a regalarles también un fuerte aplauso, por favor, mis hermanos, muchas gracias. Muy bien, me hacen referencia de que cuando me lo indique, cuando me lo indique, mi hermano, ya me enviaron allá la información y con todo gusto vamos a estar compartiendo la misma, cuando usted me lo indique, ahí estamos entonces para poder acompañarles. Correcto, a ver, hoy las fuerzas vivas de nuestra iglesia están presentes. ¿Cuántas comunidades? ¿Cuántas comunidades de Tzalocche? A ver, ¿cuántas comunidades? A ver, me responden a la cuenta de tres porque no le logro escuchar a todos. Uno, dos, tres. ¿Cuántas comunidades? Ya, ya se me quedó, ya se me quedó, pensé que me estaban regañando ya. Cuarenta comunidades y queremos agradecerles a todas las comunidades que hoy hacen acto de presencia porque de esa forma podemos observar que con mucho amor tienen de manifiesto la presencia. Vamos a invitar a la Pastoral Juvenil San Ignacio, tienen un tiempo. Nos han solicitado un tiempo y se lo vamos a ceder a la Pastoral Juvenil San Ignacio. ¡Tiempo! A ver, le voy dando el tiempo. Las veinte horas con veinte minutos. A ver, vamos a recibir con fuertes aplausos a nuestras hermanas de la Pastoral Juvenil San Ignacio de Loyola. ¡Bienvenidas! ¡Muchas gracias! A ver, ¿quién vive? ¡Y con Cristo! ¡Y con Cristo y María! A ver, ¿dónde está la zona uno? ¡Zona dos! ¡Zona tres! ¡Zona cuatro! ¡Zona cinco! ¡Zona cinco! ¡Zona seis! ¡Zona siete! ¡Zona siete! Muy bien, jóvenes, les agradecemos bastante por la motivación que ustedes traen en esta noche de concierto, ¿verdad? ¿Quieren alguna dinámica? Sí, yo sé que están ansiosos de esperar y al concierto, ¿verdad? Nosotros también ya quisiéramos que inicie, pero sin antes, vamos a iniciar con un momento de motivación. ¿Están dispuestos? ¿Están dispuestos? ¡No! ¡Ay, qué pasó con esa juventud! ¡A ver, un grito de júbilo! ¡Un grito de victoria! Muy bien, voy a dejar a mi compañera Maritza ¿Cómo están? ¿Quién vive? Un grito de júbilo ¿Qué zona es la mejor? ¿Más activo? ¿Más aburrido? Sé que todos estamos motivados, ¿verdad? ¿Qué están esperando? ¿Cómo no los escucho? ¡Alto mando! Les damos la bienvenida a ellos aquí en la parroquia de Santa María Chiquimula Bienvenido a nuestra comunidad de San Ignacio de Loyola Recibimos con fuertes aplausos Le agradecemos por este tiempo Muchas gracias Correcto Tiempo Se lo digo como en la radio Son las 8 de la noche con 23 minutos A ver, mis hermanos A ver Ya estamos ansiosos, ¿verdad? Completamente ansiosos Yo lo sé Y hay algo que me impacta Quiero comentarles que veo que la juventud Es espectacular Cuánta energía, cuánto baile, cuánto amor Se le tiene a nuestro Dios, ¿verdad? Y es entonces donde venimos y entendemos Los pasajes bíblicos Todos ustedes Como entrevistábamos allá En las instalaciones donde descansaron nuestros hermanos Que los visitan de la hermana República del Salvador Les preguntábamos Brevemente ¿Cuántos años de trayectoria? ¿Cuántos años de trayectoria? Trece años de trayectoria Imaginémonos esos 13 años Y decían Trece años 24-7 Al servicio de nuestro Dios Eso nos motiva Porque entendemos entonces Aquel pasaje que dice Y no me eligieron ustedes a mí Sino yo los elegí a ustedes Y los comisioné para que vayan Y den fruto Un fruto que perdure Así el Padre les dará Lo que les dé En mi nombre Esa es Palabra Del Señor Hoy le agradecemos A todas las fuerzas vivas A las 40 comunidades Que hacen acto de presencia Completamente listos ya Están a minutos De poder estar ya Acompañándonos Porque están con nosotros Han tenido un recorrido Bastante largo Y finalizan Hoy Una gira De presentaciones Que han realizado En Guatemala Se regresan El día de mañana A su tierra natal A San Salvador Mañana se regresan Pero hoy Vamos a compartir Y yo quiero escuchar Un grito de júbilo Muchas gracias Mis hermanos Muchas gracias Hemos tenido La oportunidad También de poder compartir Con el Ministerio De Alabanza A ver Cómo se llamaba El Ministerio De Alabanza Que estaba A la cuenta De tres Todos juntitos Una vez más Uno Dos Tres Cómo se llamaba El Ministerio Efectivamente Efectivamente Les cuento algo Les cuento algo Hoy Muchos Muchos en realidad En casa Pasando alguna pena Teniendo algún problema De salud Teniendo algún fracaso Teniendo alguna preocupación Pero déjenme decirles algo La pena La tristeza La angustia No nos lleva a nada Verdad No resuelve nada Al contrario Nos puede enfermar Pero hoy Sabemos de que están allá En sintonía A través de los diferentes medios De comunicación Que hemos tenido La oportunidad De dar a conocer Esperando De verdad Que la voluntad De nuestro Dios Se pueda manifestar En esta noche Tan especial Una noche En la que seguramente Habrán milagros Porque la obra De nuestro Dios Es de esa forma Y se manifiesta De forma que nosotros Tampoco conocemos Y que en ocasiones No llegamos a entender Por eso Le damos gracias A cada una De las Organizaciones Y me quiero tomar Unos minutos Yo quisiera agradecerles A todos También Porque la presentación De este concierto Internacional Es gracias A la pastoral Comunitaria Conformada Por todos Los asistentes Vamos a regalarle Un fuerte aplauso A los coordinadores Por favor Un fuerte aplauso A los coordinadores Que continúen Los aplausos Porque estos aplausos Que vienen a continuación Son para los representantes Gracias allá También por el aplauso Para los representantes Para los catequistas Quiero escuchar Un aplauso Para los catequistas Para los servidores De la RCC Fuerte el aplauso Para las pastorales Sociales Por favor También el aplauso Fuerte Para la pastoral Juvenil Quiero escuchar El aplauso Para el comité Profiestas San Ignacio De Loyola Un aplauso fuerte También para ellos Por favor Muy bien Para las distintas Asociaciones Yo quiero agradecer Un fuerte aplauso Para la fraternidad Loyola De cohetería Gracias por ese aplauso Muchas gracias Por ese aplauso Nos presentaron Hace algunos minutos Un precioso castillo Para la hermandad Loyola Mañana Cuatro de la mañana La serenata La asociación De flores La asociación De anda Procesional La pastoral Juvenil Comité Profiesta Gracias a la congregación Treinta y uno De julio Quiero escuchar Un aplauso Para nuestros hermanos Allá en la unión Americana Y muy especialmente Quiero solicitarles Un aplauso Para Los padres Para los sacerdotes Para ellos Que son nuestros Asesores espirituales Para el párroco Ignacio Blasco Quiero escuchar El aplauso Padre Ricardo Faya Muchas gracias Allá Por el aplauso Para el padre René Sob Para el padre Roberto Amaya Amaya Muy bien En algún otro tipo De concierto Que Dios Me ha permitido Presentar He utilizado Un estribillo Que dice No hay día Que no llegue Y fecha Que no se cumpla Pero cuando Me invitaron A estar presente Yo le pedía A Dios Por nuestra Guatemala Es una tierra Millonaria De verdad Que es una tierra Millonaria Pero que nos dé La oportunidad De tener sabiduría De poder saber Cómo Poder Obtener De nuestra naturaleza El respeto Y el cuidado Porque si bien Es cierto Que ha cambiado Nosotros Somos un factor Fundamental Para que se siga Preservando Nuestra Guatemala Hermosa Gracias a ustedes Por la asistencia Ahora sí Voy a invitar Voy a invitar A Junta Directiva De la congregación Treinta y uno De julio Fundada en el año Dos mil veintidós Quiero que recibamos Con fuertes aplausos Al señor presidente Jorge Alberto Santos Soy Vamos a recibirlo Entonces con fuertes Aplausos Al vicepresidente Manuel Jeremías Pujo Al secretario Pedro Alberto Calelo Calelo Pro secretario Juan Ignacio Mejía Isco Teyac Fuerte el aplauso También para él Por favor Al tesorero Rolando Cac Santos Ese aplauso Ese aplauso fuerte Por favor Para el Pro tesorero Alfredo Santos Soy A los vocales Quiero invitar A Elías Hilario Sonush Castro A Juan Imul Castro A Marco Antonio Aguare También quiero invitar A Isabel De los Rosario Calel Castro Por favor Voy a agradecer A algún representante O la familia Me dice El listado Tojin Isco Teyac Gracias también Por el Por la presencia De Santiago Calel Osorio De Pedro Calel Castro Erick Osorio Lush Pedro Calel Osorio Patrick Y Francisco Familia Cac Y Francis Patrick Y Francis Familia Cac Soy María Chivalán María Marisela Chivalán Juan Castro Aguare María Candelaria Putum Isabel Magdalena Tojin Y finalmente Juan Daniel Castro Lush Muy bien Aquí A quienes A quienes Están Presentes Yo quisiera Que le pudiéramos Brindar un fuerte Aplauso Por favor Porque gracias Al trabajo Tesonero De ellos Engrandecen Y llevan El mensaje Evangelio Muy bien De esa manera Vamos a agradecer La sintonía De todos Ustedes Amigos Estamos en espera A que pueda Iniciar En lo que es El concierto De alto Mando Es el Señor Todos Invitados Para que podamos Compartir la alegría Y podamos Compartir Lo que es Esta Bonita Actividad Quiero Aprovechar Este espacio Para poder Saludar A la junta Directiva Asociación De ecuatería Fraternial Loyola Fundado En el año 2008 De Santa María Chiquimula Quiero saludar A los coordinadores Diego David Santos Soy Baltasar Victoriano Chivalán Soy Edgar Alfredo Santos Soy También Quiero saludar Al presidente Francisco Santos Vicepresidente Planificadora La central De don Agustín Chivalán Soy También El tesorero Rolando Aníbal Santos Soy Tesorero Diego Puluch Secretario Francisco Giovanni Santos Soy También El secretario Jimmy Luch Vocal Uno Pedro Julio Tuicastro Vocal Dos Nery Irving Chivalán Quiero También Saludar A Nicolás Eliseo Chivalán Soy Vocal Tres Al vocal Cuatro Rolando Santos Vocal Cinco Agustín Cactoy Vocal Seis Juan Elías Chivalán Soy Vocal Siete Emerson Victoriano Santos Soy Vocal Ocho Congregación De Comerciantes Del Apóstol Santiago De Cuatepeque Vocal Nueve Abarrotaría Esquipulas Cuilapa Santa Rosa Y Abarrotaría Santa Lucía Asunción Mita Frontera San Salvador San Salvador Propietario El Chino Loco Vocal 10 Nuestro saludo Cordial A ellos También quiero Saludar A la Junta Directiva De Mujeres Fraternidad Loyola Quiero Quiero saludar A la Presidenta Petrona Jessica Zoy Cacto Vicepresidenta Francisca Hox Secretaria Antonia Encarnación Ishto Coyac Ana María Ola Vocal Uno Verónica Isco Teyac Con nuestro Saludo Cordial Ahí A ellas También Quienes Conforman Parte De La Junta Directiva De Mujeres Fraternidad Loyola La Junta Directiva Radical De la Unión Americana Al Presidente Mario Puluch Más conocido Como el famoso Puma Vicepresidente Juan Alfredo Castro Isco Teyac Secretario Milton Agustín Hox Secretario Wilmer Castro Isco Teyac Tesoreiro Marlon Gaspar Puluch Tesoreiro Diego Ronald Pujuj Vocal Uno Emanuel Epifanio Kak Mulul A los colaboradores Gracias amigos Por colaborar En esta bonita actividad Lucía Petronila Kak Mulul Pelucaría La Juventud Manuel Mejía Castro Javier Castro Y familia Marcelino Ymul Familia Ymul Isco Teyac Familia Tu y Castro David Osorio Ana Lucrecia Castro Kak Agustín Isco Teyac Planificadora La Tradición Oscar Tsunuch Choc Carlos Estuardo Chac Gilberto López Pú Catarina Chivalán Castro Marcos Calel Castro Orlando Pucarrillo Ricardo Carrillo Kak Juan Calel Castro Marcos Benjamín Putum María Kak Uds Manuel Aparicio Carrillo Mejía Wilson Arón Arón Carrillo Mejía Billy Andrés Carrillo Mejía También Quiero Agradecer Andrés Alfredo Carrillo Petrón Igla Chiro Mejía Miguel Tojimpú José Macario Jordani Hola Santos Juan Acá Toy Familia Tuyo Osorio Gustavo Chivala Vamos a iniciar Con este gran concierto Encargado de Alto Lo mando es el Señor Con este gran concierto Con este gran concierto Trato Mira si tenés el mismo canal Ya tenés el primero o el tercero No, ya tenés el tercero Mira si tenés el primero o el tercero ¡Gracias! Gracias. Gracias. Sí, sí, ahí está. Bájalo. Sí, 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 sí. ¡Oh! 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 Sí. ¡Oh! ¡Oh! Muy bien, estamos en espera entonces de que pueda iniciar este concierto. Mientras tanto queremos agradecer a todos los amigos que les den esa ocasión nos acompañan. ¡Venimos a ti! ¡Oh! 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 Parece ser que no, levanten la mano a los que escuchan Ah bueno, pensé que había un problema de audio ¡Un grito de jubilado! ¡Vamos a empezar! 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 ¡Vamos! 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 de jubiló están preparados gloria a Dios aleluya 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 2012 años después la historia sigue viva 2012 años después la historia se repite claro que sí señores apacienta mis ovejas generito 16 el sucesor de Pedro una dulce voz se escuchó proclama el año de la fe un año para amar al Señor con verdadera conversión la iglesia la iglesia tiene que florecer con el año de la fe hoy nos vemos con gozo el año de la fe prevalece la iglesia ahora mucho más de ayer aleluya 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 el año de la fe proclamemos con gozo el año de la fe aleluya aleluya el año de la fe proclamemos con gozo el año de la fe dos salvan dos salvan dos tres dos dos tres el sucesor de Pedro Una dulce voz se escuchó, proclama el año de la fe Un año para amar al Señor, con verdadera conversión La iglesia tiene que florecer, con el año de la fe Nunca vemos con gozo, el año de la fe Se amanece la iglesia, ahora mucho más que ayer ¡Mandos arriba! Aleluya, aleluya, el año de la fe Nunca vemos con gozo, el año de la fe Aleluya, aleluya, el año de la fe No clamemos con gozo, el año de la fe Misericordia, misericordia Se estremecieron el cielo y la tierra Glorifica a Dios, el universo entero Nuestro Padre Dios, nos ha tenido mostrar Su misericordia, un decreto esencial Nuestro Padre Dios, mi nombre de misericordia Nuestro Padre Dios, mi nombre de misericordia Nuestro Padre Dios, mi nombre de misericordia 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 Nuestro Padre Dios, mi nombre de misericordia Nuestro Padre Dios, mi nombre de misericordia No se implica con amor, misericordia nos pones en el lugar de los demás Misericordia, 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 misericordia Por decreto celestial, misericordia, 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 misericordia Por decreto celestial ¡Reviva María! ¡Vamos a cantar! ¡Es María en habla! ¡Fuerte! ¡Que ha venido! ¡Otra vez! ¡Que ha venido! ¡Vamos con las manos! ¡Otra vez! ¡Se miró! ¡Se miró! ¡Se miró! ¡La torre se por el lugar! ¡Un grito de jubilón! ¡Vamos con las manos! ¡Pon Más torcidos humildes de Fatima la vieron llorando, la vieron llorando la vieron llorando por nuestra maldad la vieron llorando, la vieron llorando la vieron llorando por nuestra maldad Un rosario nos trae sus manos Para protegernos, para protegernos Para protegernos de esas malas Para protegernos, para protegernos Para protegernos de esas malas ¡Alto amado es el señor! ¡Fuerza! 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 ¡Viernes! O si estoy aquí solo por ti. ¡Lalalalina! La Lala, ah, 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 la Lala, ah, ah, ah Vengo, vengo cantando cuanta alegría en tu corazón Yo quiero que aquí todo el mundo toma conmigo la cena del Señor El cuerpo y la sangre de Cristo, en su memoria vamos a acelerar Aquel que quiera vida interna, tiene que cumplir lo que va del Señor Solo tienes que creer, que no se sabe un buen pedacito de paz Tú eres el corredor de Dios, que quita el pecado de la humanidad Que está mal y quito, su santa palabra, sanción de cincuenta y cuatro, lo dices tú Me toma de mi cuerpo, y me va mi sangre Tendrá la vida eterna, Él no resucitará, porque Él es el camino, la vida eterna y la verdad Un grito de júbilo, más fuerte ¿Qué tenemos que hacer nosotros los católicos para entender a Jesús en un pedacito de paz? ¿Cómo? Crecer Comer ¿Cómo? Más fuerte Solo tienes que creer, que Dios está en un pedacito de paz Eres el corredor de Dios, que quita el pecado de la humanidad Que está amaneciendo, su santa palabra, sanción de cincuenta y cuatro, lo dices tú Y me toma de mi cuerpo, y me va mi sangre Porque la vida eterna, Él no resucitará, porque Él es el camino, la vida eterna y la verdad Vengo, vengo cantando, cuanta alegría va en mi corazón Yo quiero que todo el mundo, coma conmigo la cena del Señor El cuerpo y la sangre de Cristo, en su memoria vamos a celebrar Aquel que quiera vida eterna, tiene que cumplir con los temas del Señor ¡Gloria a Dios! Hermanos Quiero que se regalen un aplauso A todos ustedes por favor Son Unos hermanos inigualables Mira como está lloviendo Ustedes están aquí enfrente Aplauso para ustedes en el nombre de Jesús Y ahora En el nombre de Dios bendecimos esta agüita Para que no les vaya a hacer daño Dios sabe que no están Haciendo cosas malas Y están en otro lugar Y están divirtiéndose de una forma mundana ¿Cuánto le están adorando al Señor? Vamos a avanzar ahora A la cuenta de tres Toda a la derecha Fíjense bien Un, dos, tres, derecha Eso Ey muchachas, muchachas Alto, 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 alto No se muevan, no se muevan Ey muchachas, no se muevan Tranquilo muchachas Tranquilo muchachas Aquí Ahora Cuenta de tres Vamos a la derecha Un, dos, tres, derecha Tira la mano Con fuerza Regálense un aplauso por favor Levátenle a dos manos Los que le quieren seguir danzando a Jesús Un poquito de dos A la cuenta de tres Vamos todos a la derecha Y ahora sí Derecha Vamos Un, dos, tres Derecha Eso muchachas Alto, 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 alto Era un ensayo Era un ensayo Ahora sí vamos con toda nuestra fuerza Listo todo El que no le danza al señor Ya está oxidado Voy Un, dos, tres Derecha Oye, tira la mano Tira la mano Vamos todos Con fuerza Grito de jubilar ¿Y a dónde están los católicos? Yo casi no No escucho a los católicos Más o menos O quizás hay de otras religiones No sé No, pero Véle otra vez ¿A dónde están los católicos? ¿Listos? ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! 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 Los hermanos No van a aguantar Dale Aire hermano De este lado Hermana Al centro Aguante hermana De este lado Vamos todos Y ahora Que tiembla este lugar Con todo el poder Del Espíritu Santo Vamos Guatemala Guatemala Saltando 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 El que no es el que está aburrido Vivo Vivo El que no es el que está dormido Vivo Vivo El que no es el que está dormido Y a donde están los merengueros Católicos Y esto viene Óyelo Mi pueblo Guatemala Rico Viene con alegría Señor Cantando Viene con alegría Señor Buenas noches hermanos Como están Nos saludamos En el nombre del Señor Y les pedimos Que se olviden de sus velas Y que la tengas En las manos De Jesús Viene con alegría Señor Cantando Viene con alegría Señor Reunido El pueblo Católico Con alegría Vamos a Lanzar Prepara el cuerpo Espíritu y corazón Prepara el cuerpo Espíritu y corazón Viene con alegría Viene con alegría Cantando Viene con alegría Señor Buenas noches hermanos Como están Nos saludamos En el nombre del Señor Y les pedimos Que se olviden De sus velas Y que la tengas En las manos De Jesús Viene con alegría Señor Cantando Viene con alegría Señor Reunido El pueblo Católico Con alegría Vamos a Lanzar Prepara el cuerpo Espíritu y corazón Prepara el cuerpo Espíritu y corazón Eso Prepara el cuerpo Espíritu y corazón Prepara el cuerpo Espíritu y corazón Prepara el cuerpo Con los manos arriba Prepara el cuerpo Con los manos arriba Todo Prepara el cuerpo Eh, 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 eh Todas las palmas arriba Gloria a Dios Gloria a Dios Saltando 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 Eh, 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 eh Grito de jubilado ¿Dónde está Guatemala? Vamos a dar un fuerte aplauso A los hermanos que están también En el extranjero viendo nuestras transmisiones Brindemos un fuerte aplauso a todos aquellos colaboradores también Que han hecho posible todo eso Oye a la cumbia Palmas arriba Eso ¿A dónde sale a los que les gusta danzar cumbia? ¡Cumbia! Quiero pedir un fuerte aplauso Para la congregación 31 de julio Un aplauso para nuestros hermanos También un aplauso grande para todos los hermanos que están en Estados Unidos Un aplauso para ustedes también Viene este canto Que va dedicado Ahora para todos aquellos Que les gusta danzar Que les gusta danzarle al Señor ¡Combia! 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 Yo estaba reunido en el pueblo de Dios Y en medio estaba yo, pensando para Dios Y en medio estaba yo, en medio estaba yo Tan santo para Dios, y en medio estaba yo Y en medio estaba yo, nadie me lo quita Porque en mi alma lo traigo yo Lo traigo yo, lo traigo yo Porque en mi Dios, Él me lo dio Y en medio estaba yo, en medio estaba yo Y en medio estaba yo, nadie me lo quita Porque en mi alma lo traigo yo Lo traigo yo, lo traigo yo Porque en mi Dios, Él me lo dio Con las palmas arriba Palma, palma Y estaba reunido el pueblo de Dios Y en medio estaba yo Y el gozo que siento nadie me lo quita Porque en mi alma lo traigo yo Lo traigo yo, lo traigo yo Porque mi Dios, Él me lo dio Y el gozo que siento nadie me lo quita Porque en mi alma lo traigo yo Lo traigo yo, lo traigo yo Porque mi Dios, Él me lo dio Con las palmas arriba Yo, 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 yo Yo, 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 yo Quiero adorar Quiero adorar Quiero adorar Quiero adorar Un sol para hablar todos mis días De mi alma llave que en el corazón criteré No hay gozo para mi ser, es como Jesús Te adoro de mi cielo, esperanza eterno Eres el de mi razón, que es mi Señor Quiero adorarte Señor Quiero adorar el sol para hablar todos mis días Quiero adorar el sol para hablar todos mis días El milagro me dice, no puedes sentir a mi día Tu consensas es todo para mí, yo sí Tu eres, tu eres lo que afirme en mi vida Santificado sea tu nombre mi Señor Quiero adorarte Señor Que la gloria por todas tus maravillas Quiero adorarte Señor Quiero alabarte mi Dios Y yo soy el maravilla todos mis días Sanarse mi corazón, que es mi interior Sanarse mi corazón, que es mi Señor Sanarse mi corazón, que es mi interior Desde mi vida, que es mi corazón, que es mi Señor Y yo camino por la vida, que es mi Padre, que es mi Espíritu Santo Canción, que es mi Señor ¡Gracias! 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 Yo sí, mucha Estoy un poquito cansado Pero no derrotado Amén ¿Cuántos confían en los milagros de Jesús? Levanten la mano ¿Cuántos han recibido algún milagro de Jesús? ¿Cuántos esperan un milagro de Jesús? ¿Cuántos de ustedes creen que el milagro de Dios está en nosotros? Todos los días Los que crean, dale un fuerte aplauso a Dios ¿Cuántos agradecen todos los días por todo lo que el Señor nos da? Levanten la mano Vamos a hacer un ejercicio ahora de agradecimiento Porque muchas veces agradecemos solo por las grandezas que Dios nos da Pero nunca agradecemos por lo que el Señor nos ha dado desde que nacimos Amén Como por ejemplo, nuestros pulmones Nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies Hay muchos que piensan que no tienen nada pero lo tienen todo Amén Inhala 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 Exhala Dele oferta aplauso a Jesús por el aire que respira, por tus pulmones Levante todas sus manos Muévanlas Todos Vamos a hacerlas así todos Estás utilizando tus manos Si tienes a un familiar o a tu amigo O a un buen vecino a la par Dale un abrazo ahora Dale un abrazo ahora Dale un abrazo Dale un abrazo Eso Ahora dale un aplauso al Señor Y le gracias por mis manos Jesús Porque puedo hacer tantas cosas Ahora mueve tus pies Muévanlos Flexiona tus rodillas todos Ahora vamos a dar saltitos No tengas pena Vamos saltitos 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 Dale un aplauso al Señor Y le gracias por mis pies Señor Ahora mira el que tienes a la par Míralo Aunque esté feo Míralo Dile Te amo en el nombre de Jesús Sin pena En el nombre de Dios Dale un fuerte aplauso al Señor Por tu vista Por tu vista Hay muchos que no pueden tener ese privilegio Que tú tienes ahora Unos que no tienen sus manos Otros que no tienen sus pies Otros que no tienen su vista Otros que están respirando en un hospital Con una máquina En una UCI De hospital Y tú ahora lo tienes todo En esta noche Fuerte aplauso al Señor Por el don de la vida Y vamos a darle aplauso también Para todos aquellos Que se nos fueron Por una enfermedad mortal Sea cáncer Sea COVID Diabetes Todo lo que sea Y confiar en la resurrección Y la vida eterno Un aplauso para ellos Si conocen este canto Lo cantan con nosotros Respiraré Poco vino Respiraré Para que llegue el momento En este mundo Me mudaré Al Ciel iré Allá con Cristo Yo viviré Tú conoces ustedes También yo estaré Señor, Señor Palmas arriba Con mi boca le cantaré, con mis manos la lavaré Con mi tiempo levantaré, con mi corazón la lavaré Con mi lucha, con mi soltaré Con mi mano me adoraré, con mi soledad Con mi soledad, con mi soledad en el cielo Espíritu, como vino Espíritu Que te quede el momento, que te quede el amor Al cielo, en Cristo yo viviré Con mi soledad, con mi soledad en el cielo Palmas arriba Palmas arriba Con mi boca le cantaré, con mis manos la lavaré Con mi tiempo levantaré, con mi corazón la lavaré Con mi pensamiento le cantaré, con mi alma la adoraré Con mi soledad, con mi soledad en el cielo Espíritu, como vino Espíritu, que te quede el momento, que ese mundo se mudará Al cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo Con mi soledad, con mi soledad, con mi soledad en el cielo No olvidaremos los sufrimientos y humillaciones de este mundo Estemos todos en el cielo No habrá tristeza, no habrá dolor A los creyentes llamamos al Señor Estemos todos en el cielo Con el coro de los ángeles cantaremos No habrá gente perdida Estemos todos en el cielo Y hoy hay un traje de alcanza a nuestro Padre en el cielo ¡Hazlo más fuerte, Jesús! Antes de continuar Quiero anunciarles con mucha alegría Que el souvenir de alto manos del Señor Desde hace unas horas está abierto Y está a su lado izquierdo Ahí donde está esa señora canchita Mire, la señora Edith Ruth de González Y Marlene González están ahí Levanten la mano, madre, por favor Ahí está el souvenir Y me han mandado unas cosas que las quiero anunciar rápidamente Algunas cosas que se están vendiendo por ahí Este es un disco que se llama Adoración y Meditación Alto Mándose al Señor Volumen 1 Trae 16 cantos y alabanzas Casi dos discos en uno Y ahora estamos viendo aquí también Este que se llama La Fiesta de Cristo Y es puro avivamiento Este sirve para todas aquellas señoritas Aquellas hermanitas Que todas las mañanas se ponen a hacer limpieza en su casa Y escuchan alabanzas Ay, mentirosías Levante la mano las que hacen oficio en su casa Va, y no es machismo No vayan a pensar que es machismo Hermanos, levanten la mano los que lavan trastes en la casa Ay, mentirosíos Miren, es bueno ayudar en casa A mamá, papá ¿Cuántos tienen sus papás en su casa o los tienen vivos? Levanten la mano Denle un fuerte aplauso a sus papás, por favor Hay que ayudar Vamos a seguir este Este disco individual que se llama Renacer Este disco está buenísimo Y lo pueden encontrar también en el souvenir Y mira, lo más Lo más nuevo que andamos nosotros a la venta Son las tarjetas USB de alto mando es el señor Esta es una tarjeta USB Todos en casa tenemos un dispositivo USB Ya sea en tu televisor En tu radiotecnología En tu tableta En el carro de tu papá Que se yo En tu computadora Y este Esta tarjeta de avivamiento Trae tres discos de avivamiento O sea, 30 alabanzas de avivamiento Y en esta otra Están las otras 30 alabanzas O sea, los otros tres discos de adoración En las dos tarjetas Toda nuestra discografía está aquí En la parte de atrás el QR Para que te puedas ir directamente Al contacto alto mando es el señor Y ahora me ha mandado estas lindas camisetas Mira, te las voy a mostrar Esta dice Alto mando es el señor Jesucristo Mi único amor Entró a las tallas y colores Y Esta se llama Cristiano Universal Tour 20, 23 Alto manos del señor Vení Patrick Buscamos la camisa De la que anda Patrick Mira, la que anda los demás hermanos La puedes encontrar ahí Ya se están terminando Me avisan Así que los que quieran comprar Puedan El loco El loco Vamos Hey ¿Cuál quiere escuchar? La fiesta de Cristo El loco Que mi alma la ve al señor ¿Qué les parece esta? ¿Qué les parece? Necesito decir En esta canción Lo mucho Te agradezco a Dios Por algo tan grande Que antes No valoré Jamás me puse a pensar Que puedo respirar Que estoy vivo Y puedo soñar Que existo en este mundo Que a veces Hasta soy feliz Es que recién escuché La historia de amor De una joven Que se enamoró Su corazón entregó Lleno de ilusión Por amor Y positivo Y positivo Y positivo le dio Aquella prueba Que En la farmacia Que ella compró Madre soltera será Porque el mundo Traerá Su ¿Cuántas madres Han tenido que vivir Esta misma historia Llena de dolor No solo por amor Abandonados Abandonados Han tenido que luchar En esta vida Entre sacrificios Día tras día Es que recién Escuché La historia De amor De una joven Que se enamoró Su corazón Su corazón entregó Lleno de ilusión Por amor Milder González Quiero que sepas Al ojo del mundo Que esa joven Es mi madre Una mujer valiente Que supo educarme Glorifico a Dios Por ti mamá Por la cosa Que tuviste que pasar Mucha gente Te decía Que era mejor Asesinarme Que tú tenías Que de tu vientre Arranjarme Pero tu decisión Era muy firme Nacer como hiciste Permitirme Y esto va dedicado A todas las madres solteras Del mundo entero Alto mando Si el señor te canta Oye Billy El siervo de Cristo Díselo a Feliciano Oye Moreno Díselo a papi Dale play Dale play Es que recién Escuché La historia De amor De una joven Que se enamoró Que se enamoró Su corazón Le entregó Lleno de ilusión Por amor Es que recién Escuché La historia De amor De una joven Que se enamoró Su corazón Su corazón Le entregó Lleno de ilusión Por amor Su corazón Lleno de ilusión Por amor De una joven La historia El Señor te quiere hallar Y que hay cosas llaves y orgullas Que Él te mostrará Y un torrente de Lulís Y la fuerza de los mares Ya no estará Arrampada en la tormenta Con la mano poderosa Te levantará Abre tu brazo Te entregará ahora Tu corazón Mira hacia el cielo Los fuertes vientos Alguien nos cayó La tormenta Terminó La tormenta Terminó ¡Vale! ¡Vale! Y el torrente de Lulís Y la fuerza de los mares Te arrastrará Atrapada en la tormenta Una mano poderosa Te levantará ¡Vale! ¡Vale! Abre tu brazo Me cifre Entregale ahora Tu corazón ¡Vale! Mira hacia el cielo ¡Vale! Los fuertes vientos ¡Suscríbete al canal! 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 y que ha llegado desde Canadá hasta Chile, todo Latinoamérica. Ahora la queremos dedicar para esta gran comunidad de católicos. Para todos ustedes, suena. ¡Gracias por ver el video! 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 Tú no me tiras, me levantarás y me sanarás, tú no fallarás, tú no me tiras, me levantarás y me sanarás. Corazón, Señor, Señor, Santo, Santo. Corazón, Señor, Santo. Corazón, Señor, Santo, Santo. Corazón, Señor, Santo. Corazón, Señor, Santo. Corazón, Señor, Santo. Gloria a Dios. Hay un canto que queremos hacerlo ahora. Quiero que me den un fuerte aplauso a esta gran comunidad que se ha encargado de hacer todo esto. A nuestro apóstol San Ignacio, un fuerte aplauso también. Congregación 31 de julio, ¿verdad? ¿Dónde están mis hermanos? Para todos los hermanos en Estados Unidos que han colaborado, que están también viendo la transmisión. Un aplauso para todos los hermanos en Estados Unidos, un aplauso para todos los hermanos en Estados Unidos. Un aplauso para todos los hermanos en Estados Unidos. Un aplauso para todos los hermanos en Estados Unidos. Si sientes algo, si sientes algo que está vibrando en Estados Unidos. Si sientes algo que está vibrando en tu alma. Ese corazón que está vibrando en Estados Unidos. Ese corazón que es dulce, que es bueno, que es misericordioso, que está lleno de esperanza. Ahora, ahora, va a empezar también, abrazarte. Que grande es tu gloria y tu inmenso esplendor. Sin entenderlo, sin merecerlo, me amaste, mi Dios. Mi ser ha saciado, mi fuente de vida, es tu sagrado corazón. Mi dulce amigo, mi amado Jesús, mi fuente de amor. Mi amado Jesús, mi fuente de amor. Mi amor, guárdame en tu costado y en tu sagrado corazón. Mi amor, guárdame en tu costado y en tu sagrado corazón. Mi corazón de Jesús, mi corazón de Jesús. Mi corazón de Jesús. Mi corazón de Jesús. Mi corazón de Jesús, mi corazón de Jesús. Mi corazón de Jesús. Sin merecerlo Me amaste en mi Dios Y ser asaciado Mi fuente de vida Es tu sagrado corazón Tu sea mío Me amado mis luz Mi fuente de amor Guárdame en tu costado Y en tu sagrado corazón de Jesús Mi dulce amigo Te amado Jesús Mi fuente de amor Guárdame en tu costado Y en tu sagrado corazón Corazón de Jesús Corazón de Jesús Corazón de Jesús Te adoramos Y siempre te bendigo Te amo, te amo, te amo, te amo, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, mi Dios El Dios El Dios de las montañas El Dios de las montañas El Dios de mi familia El Dios de mis amigos Por siempre Por siempre Por siempre te bendigo Señor 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 Dale un fuerte aplauso Quiero saludos Al Padre Ignacio Al Padre Ignacio Cuántos Cuántos quieren hablar con Dios Hace un par de minutos Hablar con el Señor Cuántos necesitan Que Dios les escuche En ese momento Mira al cielo Todos Miren al cielo Y dile al Señor Señor Ahora yo estoy aquí Yo quiero que te detengas Ahora frente a mí Así, Señor Como te detuviste En aquel tiempo Por aquel cielo Cuando te detuviste En aquel tiempo, Señor Por aquella mujer enferma Por doce años Cuando te paraste Enfrente del lepreoso Y le dijiste Si quiero Extendiste tu mano, Señor Ahora aquí estoy yo Soy un leproso más Soy un ciego más Soy un enfermo más Y necesito ahora De ti, Jesús Por eso ven ahora a mí Y como aquel leproso Ahora yo me postro Frente de ti Y te suplico, Señor Si tú quieres Puedes limpiarme Puedes ayudarme, Señor Con mi familia Con la enfermedad De mi madre De mi padre Con el alcoholismo De mi hermano Con mi enfermedad Con mi corazón roto Con mi sufrimiento Con mi resentimiento Con mi dolor Con mi mal recuerdo, Jesús Puedes ayudarme, Jesús Puedes ayudarme, Señor Ahora a superar La obligación Que me hicieron Hace tiempo Por la cual, Señor He sufrido Y he sufrido Puedes ayudarme, Jesús A superar Esa traición Que recibí De parte De mi amigo De mi esposa A mi esposo A mi novio A mi novia Tú sabes, Señor Que yo soy una persona Que quiero ser bueno Buena Pero necesito ahora Que vengas a mí Que guíes, Señor Mi camino Yo estoy en una oscuridad Como Martimeo Aquel ciego Que solo tenía oscuridad Frente de él Pero un día Empezó a gritar Y aclamar Hijo de David Ten compasión de mí Yo soy un ciego Más que ahora Los ojos de mi corazón De mi alma Están cerrados, Señor Y quiero ver Quiero ver, Señor Cómo me levantas Cómo me haces ver Aquello que está Oscurecido Aquello que está Lejos de mí Quiero ver, Señor Mi proyecto tirado Mi sueño frustrado Mi anhelo quebrado Quiero ver, Señor Esta noche Quiero ver Levanten la mano Todos los que quieren ver Con su alma y corazón Lo que Dios va a hacer En esta noche Para ti Para tu familia Para tus hijos Es que no hay gente Que no tenga esperanza Cuando no está De la mano de Jesús Ahora Dios Te dice Yo soy aquí No tengas miedo A ti joven Jovencita Que has estado Fustrado Esta noche Esta noche Oh, Señor Oh, Señor Recibe ahora Lo que el Señor Está dando aquí En este lugar Bendito sea el Señor En el nombre de Jesús Hay jóvenes que se van a empezar A liberar ahora De cadenas de pecados De cadenas de pecados Hay un pecado De cadenas soberbia Así como dice Y decir Señor, yo no puedo Pero ahora piensa Esa persona Tráela a tu mente Y dile Señor, yo quiero Perdonar a esta persona Yo quiero sentir El mismo amor Por esta persona Yo quiero que a esta persona Le vaya bien Yo no sé quién es Pero puede ser tu amigo Tu amiga Tu papá Tu mamá Tu hermano de sangre Tu hermana de sangre Tu primo Tus tíos Tus abuelos Que se yo A lo mejor existió Un problema familiar Hace mucho tiempo Que te dolió el corazón Pero ahora Dios quiere sacar Todas esas malas cizañas Que existen Allá adentro Amén Por eso ahora Déjate tocar por Dios Sopla Espíritu Santo Sopla Espíritu Santo Sopla Espíritu Santo Sopla Espíritu Santo De amor Luz de amor Fuego ardiente Que cae ahora En ese Espíritu Espíritu Santo Sopla Espíritu Sigue orando Que nada te distraiga Sigue orando Sigue orando Espíritu Santo Aquí está Jesús Sigue orando Sigue orando Espíritu Santo Aleluya Sigue, sigue Espíritu Santo Fluye desde lo alto Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Santo Dios Espíritu Santo Gracias Dios Abre tus manos y dile Señor Yo recibo lo que tú quieras darme ahora Jesús En un principio le dijimos al Señor si tú quieres Ahora dile si tú quieres ahora lo recibo Señor Yo no soy nadie para obligarte a darme lo que yo necesito Pero estoy confiado de algo Que tu misericordia es grande Y no quiero ser Un abusivo Señor contigo Ni un altanero contigo Pero yo sé que también Si algo que te pone débil Señor Es verme llorar a mí Si algo que a ti te pone débil Señor Es ver llorar a tu pueblo Por eso ahora Lléname con tu presencia Lléname con tu amor Lléname con tu esperanza Lléname de fe Lléname de amor Con tu presencia Siento tu presencia Muy bien De esa manera agradecemos a cada uno de ustedes amigos Quienes ahí nos estuvieron acompañando a través de la grande Quiero saludar Quiero saludar Una vez más y por última vez A la Junta Directiva Asociación de Cuatería Fraternidad Loyola Fundado en el año 2008 Y Santa María Chiquimula Quiero saludar a los coordinadores Diego Davison Santos Soy Valtazar Victoriano Chivalán Soy Edgar Alfredo Santos Soy Presidente Francisco Santos Vicepresidente Panificadora La Central Agustín Chivalán Soy Tesorero Ronaldo Aníbal Santos Soy Protesorero Diego Puluch Secretario Francisco Giovanni Santos Soy Prosecretario Jimmy Lunch Vocal 1 Pedro Julio Tuicastro Vocal 2 Nery Irving Chivalán Soy También quiero saludar A vocal 3 A Nicolás Eliseo Chivalán Soy Vocal 4 Rolando Cac Santos Vocal 5 Agustín Cac Soy Vocal 6 Juan Elías Chivalán Soy Vocal 7 Emerson Victoriano Santos Soy Vocal 8 Congregación de Comerciantes El Apóstol Santiago De Cuatepeque Vocal 9 Abarrotería Esquipulas Cuilapa Santa Rosa Soy Abarrotería Santa Lucía Asunción Mita Frontera San Salvador Propietario El Chinoloco Vocal 10 A David Tojin Y a nuestro saludo cordial Ahí para los grandes amigos Asimismo a la Junta Directiva de Mujeres Fraternidad De la Unión Americana De la Unión Americana Nuestro saludo cordial Al presidente Mario Bulush Más conocido como el famoso Puma Al vicepresidente Juan Alfredo Kastroch Tocoyac Al secretario Wilmer Castro Al secretario Wilmer Castro A los colaboradores de la Unión Americana A los colaboradores también en esta oportunidad Muchas gracias A Lucía Petronila Kastroch A la Unión Americana A la familia Tui Castro A David Osorio A la Lucía Castro A la Lucía Castro A Agustín Giscote Panificadora de la Tradición Óscar Echonuch Carlos Esuardo Gabriel López Catarina Chivalán Castro Marcos Calel Castro Orlando Pucarrillo Ricardo Carrillo Juan Calel Castro Marcos Benjamín Putum María Cacuz Manuela Aparicio Carrillo Mejía Wilson Aaron Carrillo Mejía Belima Andrés Carrillo Mejía Andrés Alfredo Carrillo Petronila Chiroy Mejía Miguel Tojimpú José Macario Jordani Hola Santos Juan Cac Soy Familia Tio Osorio Gustavo Chivalán Uffs Raigabe de Salonía Americana María Guadalupe Escote Carrillo Brandly Agustín Juan Osorio Cac José Iván Escote Cac Familia Mejía Zunuch María Carrillo Cac León Quineo María Castro Aguari Jessica María León Chic También Ahí vamos a ver más de los colaboradores para Power Music Disco Móvil Isabel Isabel Verónica Isabel Magdalena Tojimpú Nicolás León Juan Castro Aguari Daniel Castro Luz Francisco Beatriz Nelson Chivalán Tsoy Juan Mejía Marcos Benjamín Putum Ana Eugenia Jochach Joel Vicente Tsoy Castro Radicado desde la Unión Americana Muchas gracias por habernos acompañado Nosotros ya no vamos a retirar Fue un gusto Un placer enorme haberlos acompañado En este gran concierto que tuvieron acá los hermanos de Alto Mando Es el Señor Será hasta el día de mañana los estaremos saludando desde el corazoncito bello de Momo Zenango Buenas noches para cada uno de ustedes Con permiso Gracias por ver el video